Piden a Gustavo Petro sacar a Amparo Cerón de la terna de la Fiscalía. Sus actuaciones en el caso Odebrecht y los vínculos con Néstor Humberto Martínez empiezan a mermar méritos a uno de los principales nombres presentados por el presidente para Fiscal General de la Nación. La discusión por la mujer que sucederá, Francisco Arbosa, apenas empieza, mientras que la Corte Suprema de Justicia evalúa los tres nombres presentados por el presidente Gustavo Petro, uno de los nombres que más ha sido cuestionado es el de Amparo Cerón, quien tuvo a su cargo procesos del caso de corrupción de Odebrecht, pero los resultados de su labor han causado que incluso cercanos al Gobierno Nacional pidan retirar su nombre de la terna. Por decencia, por no tener fiscal de bolsillo Gustavo Petro no terna a Iván Velázquez, pero si alguien que puso un secanía con Néstor Humberto Martínez, podría continuar la impunidad sobre Odebrecht. El presidente debería enviar una nueva terna sin ese nombre, escribió Gustavo Bolívar en sus redes sociales. El candidato al alcalde de Bogotá es uno de los hombres más cercanos al mandatario y esclaves dentro del proyecto político del Pacto Histórico. Según él, existe un concepto del Consejo de Estado que permite que el presidente modifique la terna antes de que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión. Aunque la terna que presentó Petro para elegir al sucesor de Barbosa fue elogiada por estar conformada por tres mujeres y sus perfiles, con los días han salido a la luz cuestionamientos en corta de Cerón. La razón es el impulso del caso de Odebrecht por nuevas imputaciones de la Fiscalía y el acuerdo de enjuiciamiento diferido de Corfe Colombiana y el Grupo Aval en los Estados Unidos. La petición de Bolívar al presidente Petro se dio tras una columna de Daniel Coronel titulada La Infiltrada. Allí se cuenta que el nombre de Cerón llegó a la terna luego de que evaluar varios nombres que fueron descartados por impedimentos o porque cumplirían 70 años de edad en el ejercicio del cargo, como el caso de María del Rosario González. La referencia que permitió considerar el nombre de Cerón fueron sus investigaciones en casos como las masacres de La Rochela, Segovia y Mapilipar o el homicidio de Jaime Garzón, así como el sobrenombre de la Fiscal de Hielo, que se ganó por sus primeras investigaciones del caso de Odebrecht, pues fue quien ordenó la captura e imputación de Otto Bula, Gabriel García Morales o José Elias Melo, que hacen parte del centro del entramado. Sin embargo, se han revivido señalamientos en su contra que no la dejan bien parada. El exfiscal anticorrupción y condenado por corrupto Luis Gustavo Moreno, le había dicho a María Jimena de Usán que fue él quien la designó a Cerón en el caso de Odebrecht para que se hiciera caso. El caso Odebrecht llegó en diciembre, me llamó el fiscal y me dijo, conforme un equipo de fiscales que hagan caso, yo escobo a Cerón que me dice, jefecito mire, yo hago lo que me toque hacer, pero no me vaya a trasladar para Cartagena. Yo le dije, mire, yo la dejo acá, la mejoro, pero yo necesito que usted haga caso, señaló Moreno, quien dijo haber llegado al puesto por recomendación de Germán Vargas Lleras. Según lo dicho por Moreno, Cerón fue trasladada a una oficina dentro del búnker de la fiscalía para que el fiscal Néstor Humberto Martínez y la vicefiscal pudieran tener comunicación directa con ella, sin despertar su explicación debido a que el jefe del ente investigador estaba impedido para conocer del caso por haber sido abogado de Colby Colombiana. Él no quería desde el principio que se diera cuenta que él sí tenía manejo y siempre lo tuvo de las investigaciones de Odebrecht, le dijo Moreno a Duzán. Pero los cuestionamientos no paran ahí. A la oficina de Cerón como fiscal 80 llegó la petición de Jorge Enrique Pizano, ex-controller de Colby Colombiana, en la que solicitó protección para él y su familia, que no le fue contestada y murió tres meses después. Además, él habría informado de sus hallazgos a la fiscal. Cerón además aparece mencionada en los audios que grabó Daniel García Arizabaleta de conversaciones con Óscar Iván Zuluaga. En uno de ellos, como reveló Coronel, el excandidato presidencial ahora imputado por recibir dinero de Odebrecht asegura que María Fernanda la conoce mucho y le recomienda contactarla. A raíz de esos cuestionamientos, varios personajes cercanos al proyecto del pasto histórico le piden a Petro que retire el nombre de Cerón, quien salió a la fiscalía cuando Barbosa la apartó del caso Odebrecht en el año 2020. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!